Te voy a dar un caso de un amigo mío que en plataformas se tiró del helipuerto. Se tiró del helipuerto, estaba platicando con él, de repente ahorita voy arriba y nomás lo se aventó. Pero sí, sí parecía mucho... En aquella época era carrilla, era cargarle la mano. Ahora es hostigamiento, ahora es de bullying, pero sí, sí, la gente lo empujó. Porque no supieron ver que hubiera tenido alguna, digamos, tal vez no es la propiedad de una afección psicosocial, que en donde nosotros debemos estar comprometidos y obligados de bajarle esa campanita de la olla de presión para que le baje la presión, que se gozan bien los frijoles. Y esas alarmas, esas situaciones... Y como dices tú, la gente no quiere verlas.